Música Bienvenidos a capítulo 14 chicos, ¿cómo están? No sé si se acerca el final, pero yo presiento que sí, así que capaz este es el capítulo final Disfrútenlo Bueno, habíamos derrotado a Nemesis y Nicolai se robó la vacuna, entonces necesitamos recuperarla Encontrar a Nicolai como sea posible Nemesis quedó sumergido en un baño de ácido ¿Estará muerto? Bueno, no sé Nicolai Exacto No, no, no No, 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 no No, no No, no, no Ok Ay, es Nemesis, debe ser el gusano que va a salir aquí. Nemesis. Bastardo. Chamo, Jiri, eres demasiado valiente. Ahora sí, va a ser tu fin, Nemesis. Es gigante. Tiene que haber algo aquí. Ah, mira, ¿qué es eso? Abriendo un compartimento. Uy. Ahora sí, estamos parejos. Te presento mi nueva arma. Te quité tu, tu caparazón. Enfríame el proceso, por favor reactive la puente de energía. Ay, eso no me gusta. Necesito activar las baterías otra vez. Bueno, vamos con esta primero que se ve más cerca. Rápido, Jill, empuja, empuja, empuja. ¡Au! Coño. Empuja, empuja, empuja. Verga, que bastardo. Eso era una vida. Empuja, empuja, empuja. No, ok. ¡Ay! ¡Puño! ¿Cómo? ¿Cómo? Ni aplasto. No, tiene que haber otra forma. Si consigue atraparte. Cuando te estés intentando activar la fuente de energía. Ah, será mi fin, si ya me di cuenta. Tiene que haber una forma. Hay que distraerlo porque... Entonces imagínate si esa batería que estaba más afuera no lo pude... Me mato, imagínate la otra que estaba más adelante. Tiene que haber alguna forma. Ok, vamos con el round 2. Toma. Ok. Uy. A ver. Coñazo, eso yo creo que me mata. Ajá. Ok, le voy a dar toda la carota. ¡Ahora! Le voy a ir a me aplasto. Ajá. Vamos a ver qué hago para distraerlo. ¡Gracias! Necesita poder. Tiene que agarrar. Ah, mire, tiene como unas vainas ahí. Unas bolitas. ¡Ah! Estoy dando con la magna. Es más fuerte. Voy a destruirlas todas. Uy. Se grito. Verga. Toma. Yo creo que ahora sí puedo poner la pila. Ajá. Ok. Ojalá que se quede así más o menos tiempo. Para que me dé chance de poner la otra. Ok. Ah, ¿y faltando? Ah, una aquí. Y la otra más adelante. Bueno, voy por esa que está más cerca. Vamos aquí. Empuja. 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 Voy a tener que destruir otra vez los bichitos. Y son como más. Toma. Toma. Coño. Uy. Casi me explasta. Ay, funciona más. Me jodió. Me quedan poquitas balas. Faltan dos. Aquí y ahí. Listo. Vamos a poner la batería rápido. Ok. Sí, yo creo que me da chance. Empuja. 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 Listo. A ver que ya se está despertando. Pero esta vez duró menos. Bueno, ahora sí. Voy a volver con esta arma. Vamos a ver cómo te queda la carota ahora. Toma. Toma. Ajá. Ajá, me adelanto. La tercera es la vencida. Toma. Toma. Verga, mire esa lluvia de sangre de Nemesis. Se llama Jimmy. Menos mal que tienes la vacuna porque si no, te hubieras infectado otra vez. O te hubieras infectado y te matas. Lo matas a él y te mueres tú como una pendeja. Que épico esta parte. Me encantó. Como la mejoraron todo. Que el original, el original de esta parte es como la maquinaria es muy antigua. En cambio aquí todo me gusta porque se ve moderno. Y se ve fino, pues. Me gustó, me gustó eso. Voy a agarrar vainas aquí. Ojo, yo no sé si tengo otra pelea, pero veo que están dando vainas. Yo las voy a agarrar. Para ver. Spray. Hay granadas. Voy a botar esta... Este explosivo. Por estas granadas. Yo no sé si tengo que pelear otra vez, pero veo que hay cosas. Esto lo voy a equipar por el lanzagranada. Sí, porque no sé. ¿Será que hay que pelear con Nicolai en el helicóptero? Ver un M6. ¿Cómo quedó un M6? Literalmente te hice pedazos. Literalmente. ¿Aquí? No, no hay más nada. Ok. Espero que lo reviva, ¿no? Sí, creo que se acerque al final. Esta canción es como de... Finalizando todo. Ok. Se está destruyendo. No puedo dejar a Nicolai salir de esa vacina. Espero que Carlos haya conseguido detenido. Sí, ojalá Carlos lo haya detenido. Corre esa por aquí atrás primero. Para ver si hay algún muñequito o algo. No, no sabe. No, 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 no. ¡Eso es esa! No sé. No sé. Pero yo no sé. No sé. No sé. No puedo todavía detenerlo. No puedo detenerlo. Bueno, voy a subir Coño, Carlos, que te hicieron Verde, que coño, man Sí, dámelo ¿Tienes alguna idea de lo que acabas de hacer? Qué mal nacido No, no, no me importa Mi cliente me pedió a reducir la presión de la presión 10 minutos hasta que la misión se impacte La misión se ha lanzado Y esa es mi cura Buen día, no te preocupes No te preocupes No te preocupes, no te llamas a mí cuando tenías la oportunidad ¿Qué pasa? ¿Mato a todo el mundo? A Mical, a no sé qué Menos a Nicolás Qué reloj Bueno, y a Carlos tampoco lo mató No lo mató Verga, coño ¡Gil! ¡Aguí a él! ¡No puedo! ¡Te golpearé! ¡Hazlo! ¡Tienes que! ¡No hay otro camino! ¡Carlos! Le di a Carlos ¡Ah! 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 Pensé que había apuntado ¡Ah! ¡Ah! ¡Carlos! No es momento para broma ¡Ah! 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 ¿Qué de él? ¿Qué de él? ¡Ay, córdale! ¿Qué coña es? te vas a quedar aquí yo lo dejo sabía de sesión si me muero, nunca descubrirás la verdad no me preocupo un poco de trabajo detectivo bueno, creo que ya terminó todo viene la destrucción de Raccoon City ahí está bueno, capaz era lo mejor para que el virus no se expandiera por el resto del medio pero igual es una ratada igual es una ratada lo que hizo Umbrella para ocultar sus evidencias después su experimento terminó adiós a tu ciudad allí así es, una ambición me encantó me encantó de verdad bueno chicos, llegamos al final al final de este juegazo que de verdad 20 puntos 100 puntos o sea, lo máximo en todo cualquiera que sea la escala le doy la máxima puntuación de verdad que me encantó esto es un juegazo esto es un remedio digno de de jugar quité los créditos para ese escenario final mmmm 6 yield como con el recuerdo de la vacuna resultado estándar uy, dure full rango saque C bueno, mi primera vez y guardé bastante guardé 28 veces imagínense entonces bueno chicos espero que les haya gustado el video el juego y todo eso comenten suscríbanse y pronto veré más videos de los otras de Resident Evil también de Resistance voy a subir varios videos de Resident Evil Resistance algunos gameplays que hago online con otra gente y también voy a jugar otras dificultades como Hardcore y vi por ahí que habían dos más entonces bueno estén pendientes cuídense y estén sintonizados a mi canal y estén sintonizados a mi canal